Nos metemos en un tema que ha abierto debate a nivel mundial, mirá lo que te digo. Sí, se ha transformado casi en un culebrón diario donde cada día tenemos una nueva noticia, estamos hablando del caso de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol y este hecho que pasaba el 20 de agosto cuando la selección femenina de fútbol española ganaba nada más y nada menos que el Mundial. Y aquí el gesto de la polémica, lo que sucedió con esta jugadora que ves en cámara que es Jenny Hermoso, a la cual Rubiales la toma, como estás viendo en pantalla, le toma su rostro y le da un pico, un beso sin consentimiento. De hecho, también han mostrado otras imágenes donde se lo ve a Rubiales que se lanza como un acococho que se dice arriba de la jugadora en un gesto que, la verdad, inesperado para la jugadora, al igual que este beso en donde se ve sorprendida. ¿Qué pasó después? Realmente Hermoso manifiesta que no fue un gesto consentido, que no estaba avalado por ella, que no se lo esperaba, porque fíjate si lo ves bien, la toma y le da ese beso al igual que este tipo de abrazo a otras jugadoras que ya como que manifestaban cierto grado de disconformidad con los hechos y esto como de alguna forma es algo que rebasó el vaso respecto a Rubiales. ¿Qué dijo él? En realidad que se estaba exagerando, que esto era un tema de camaradería porque estaba justamente entregando las medallas por este evento tan pero tan importante conseguido por las campeonas mundiales, que él no veía nada extraño en esto, que para nada había ocurrido cuando en realidad después Jenny Hermoso manifiesta que esto no solamente no fue consentido, sino que después la habían presionado para que saliera a decir, a avalar de alguna forma las declaraciones de Rubiales diciendo no, en realidad sí, no pasó nada. Ella, para ella sí pasó y para todos los que lo vimos sí pasó, que es esta forma, una forma de abuso si se quiere, cuando vos no tenés el consentimiento y esto tiene que quedar claro, de la otra persona, ¿no? Totalmente. Y allí toda una polémica en Rubiales que fue creciendo día a día. Que no quiere renunciar. Primero que no quiere renunciar, hubo una asamblea en la cual se esperaba que él de alguna forma expresara sus disculpas y renunciara, pero él fue por más, redoló la apuesta y replicó a viva voz, no voy a dimitir con el aplauso cómplice de algunos de los que también apoyaban esa medida y el silencio de muchos otros y algo que también se replicó, por ejemplo, en el resto de las jugadoras del plantel que renunciaron en franco apoyo a Jenny Hermoso, ¿sí? Por situaciones que también de alguna forma más solapadas también habían vivido ellas y viendo en este gesto algo que no tenía nada que ver con la camaradería, sino con una situación de abuso y de asimetría de poderes. Estamos hablando del presidente de la Federación Española de Fútbol y de una jugadora. Este es el mismo señor desagradable que festejando al lado de la reina Leticia de España se toca, se agarra a sus miembros, o sea, una cosa desagradable, desubicada totalmente, es la misma persona, en el mismo momento. Le pidió disculpas a la reina Leticia, que había sido, para él desde su óptica es todo camaradería, como que es un gesto de festismo. Si te fijás en el video, él la mira y le mira la boca, la forma en que toma su cabeza, ahí hay claramente una situación de abuso, o sea, no hay ninguna duda. No, no hay ninguna duda y encima después tratar de atenuar las cosas agregando lo que no sucedió, que es, ella me dijo, yo le pregunté, ¿te puedo dar un beso? A ver, si ves la grabación, eso no ocurre, no hay un diálogo. ¿Ah, él dice que le preguntó? Sí, y que ella le dijo vale. Entonces, en realidad es... Y como que él le dice, ¿te puedo dar un beso? A la chica no le alcanza ni a responder, esto pasa muy rápido. La agarra, y bueno, ¿y qué pasa el resto de los días? Él dice que no va a dimitir, las jugadoras muestran su descontento y también renuncian, y también muchos deportistas, hombres también, que justamente se suman a esto, ¿no? Viendo que no queremos este tipo de actitudes, que te queremos... Totalmente, y que no hay que subestimar, ¿no? Esto de, pero si te agarro, si te toco la cola, o sea, digo, toda esta subestimación... Estamos festejando, esta cosa de claro. Toda esta subestimación y esta cosa de diciendo falso feminismo, o sea, me parece que es mezclar las cosas, me parece que no es hacerse cargo, y me parece que esto, encima, se va perpetuando cada vez, a veces más. Y aparte de quererlo pasar por debajo del festejo, de la euforia, del momento, o sea, está mal. Y no es la única jugadora que se ha visto por ahí de alguna forma incómoda con la situación. Esa es jugadora que hay fotos también, donde hay como una especie de abuso de ese poder que él tiene. Bueno, justamente el lema, el lema con el que se paran las mujeres, las futbolistas, y después de las marchas que se generan en España, es no es un pico, es una agresión. Es una agresión y acá lo tenemos. Es una agresión. Una marcha multitudinaria que también se vio en España por parte del público en Franco Apoyo también. Por otra parte, tenemos también los coletazos, ¿no? La madre de Rubiales haciendo una huelga de hambre en una parroquia, diciendo que es una cacería de brujas, que su hijo en realidad no quiso hacer. Nada, tratando de poner, es la madre del señor, claramente, ¿no? Entonces, obviamente, defiende una postura indefendible ante lo que, gracias a Dios, la mayoría ve un abuso donde él simplemente ve como un chiste, parece que es una broma. Es una pena que se manche el deporte de esta manera, ¿no? Porque siempre también caemos a algunas situaciones en el deporte, en donde hay abusos de poder, en donde hay menores de edad. En este caso estamos hablando de una mujer, ¿no? Pero también por estos días se ha estado hablando del caso de Pérez Roldán. En donde abusos de poder, que en todos los ámbitos, Mari. Sí, 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 en todos los ámbitos, pero lo que digo es que cómo se termina manchando todo lo que es el deporte. Y todavía la figura de la mujer como más vulnerable en esta, no significa, como decís, que no pueda sucederle un hombre, pero es diferente, claramente, porque desde lo biológico mismo hay una situación de asimetría de poderes que no está bien y no corresponde. Hasta que no lo entendamos, esto va a seguir sucediendo, pero también decir basta y realmente mostrarnos firmes, como se muestra muchos hombres, ¿no? Muchos hombres se sumaron, muchos famosos se sumaron a decir, no queremos esto, queremos que Rubiales finalmente renuncie. ¿Qué pasará? Calculo que el señor no le va a quedar otra, aunque está suspendido por la FIFA, de hacer un poquito de mea culpa y de construirse, ¿no? No sabemos qué pasará con Luis Rubiales, que hasta ahora ha dicho, yo no voy a renunciar, pero sí queremos tomar conciencia después de este hecho y aprender más del tema, ¿no? Y buscamos a alguien que nos eche luz sobre el mismo. Está ahí en contacto con nosotros Vanessa Lías, licenciada en Psicología. Hola, Vane, buen día. ¿Cómo va? Nunca un tema livianito. Hola, Coco. Buen día, ¿cómo están, chicos? Hola, Vane. Nunca un tema liviano, siempre te metemos en problema, ¿no? Con querer saber un poco más de cómo analizar estas conductas que tenemos los seres humanos. ¿Cómo va? Ya me lo voy a cobrar, ya me lo voy a cobrar con la cocina. Me la ponen ahí, de entrada. En primera instancia, ¿qué te parece este hecho? Claro, ¿qué lectura haces? Bueno, a ver, en primera instancia yo quiero agradecerles de verdad, porque es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación respecto de crear conciencia en relación a estas cosas. Entonces, que ustedes habiliten estos espacios para que podamos debatir, para que podamos aclarar, para que quienes nos están mirando no saquen conclusiones basadas por ahí en posturas muy extremas, cuando muchas veces eso es un reduccionismo, ¿no? Decir, bueno, el feminismo no sé qué, o el machismo, no. Son reduccionismos, tenemos que poder hacer un análisis más profundo, me parece. A mí me gustaría que quede claro algo que para mí es la base de este análisis, que es que la violencia y el abuso, el abuso es claramente un tipo de violencia, son dos enfermedades de transmisión social. Por lo tanto, la única vacuna que tenemos para terminar con esta enfermedad, que es una de las causas de muerte a nivel mundial más grandes, de hecho durante la pandemia hicimos mucho hincapié en esto, bueno, la única vacuna que tenemos es la conciencia social. Entonces es muy importante dejar bien en claro de qué estamos hablando. En primer lugar, yo haría una diferencia en relación a los géneros, porque es cierto que el abuso no diferencia entre géneros, pero si esto hubiese pasado con un varón, posiblemente nadie estuviese cuestionando que no hubo consentimiento, y el abuso es claro. O sea, si este señor le hubiese agarrado la cabeza a un varón y le hubiese dado un pico, y ese varón expresa que se sintió incómodo, es raro que se cuestione. En cambio, el abuso en la mujer está muy naturalizado, porque tenemos una historia que lo validó. Tenemos que recordar que hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio no era considerada a nivel legal una violación, porque estaba dentro de lo que se entendía como la obligatoriedad en relación al vínculo. Del acuerdo. Entonces no podían denunciar, no las mujeres, la segunda ola del feminismo trae, entre otras cosas, esta posibilidad con una frase muy famosa que dice lo personal es político, que tiene que ver con esto, que la ley decía, no, esto es del fuero personal, y las mujeres decían, no, esto es del fuero legal, porque, a ver, estoy sufriendo un abuso cotidiano, y necesito un amparo del Estado, que el Estado se involucre. Totalmente. Bueno, de alguna manera, casi un siglo después, seguimos pidiendo lo mismo, que los Estados se involucren, ¿cómo? Creando conciencia, la educación es básica, tener una ESI con perspectiva de género transversal a todas las materias, tenemos la ley, la ley es perfecta, no se aplica casi en ningún lugar, y lo llamativo es que casi en ningún lugar se aplica, porque hay muchas resistencias de las figuras adultas, de las figuras parentales. Creo que tenemos que perder el miedo y, como, transformar este tabú de hablar sobre ciertas cosas que son grandes herramientas para la infancia y para después la vida adulta. Total. ¿Sabés qué pensaba? Nos da miedo denunciar el abuso. Sí, perdón. No, pensaba, y cuando te escucho, que dejemos de naturalizar situaciones, esto no es gracioso. ¿Se entiende? Porque te escucho, te sigo y te entiendo perfectamente, digo, dejemos de naturalizar, porque si después esto se lleva a otros lugares, esto que vos recién decías, no es gracioso el tío que le da un pico a la sobrina, ¿se entiende? O sea, no está bien, no está bueno, no debemos, digo, porque si no es, a esto que estoy viendo lo llevo a otras situaciones, donde no hay una cámara, ¿se entiende? Donde nadie lo ve, donde se naturalizan cosas que no es tan buena si no debiesen suceder. Y si no hablamos, si no lo exponemos en los medios, como lo hacemos nosotros acá, después nos encontramos con aberraciones. Y después nos encontramos tarde con aberraciones que suceden en un montón de círculos muy pequeños. ¿Se entiende el problema? Digo, ¿por qué a veces, por qué hay que hablar de este tema y no minimizarlo? Y hay gente que escucho decir, ¡ay, no se hagan problema por esas cosas, por favor! Porque acá detrás de esto hay otros problemas graves realmente. Pero tal cual, por eso te decía que es una enfermedad de transmisión social. O sea, tenemos la gran responsabilidad de extinguir esta enfermedad, que es una de las mayores causantes de mortalidad alrededor del mundo. Tenemos índices de abuso sexual en la infancia, que son alarmantes y tienen que ver con lo que acabas de decir, Majo. Tienen que ver con naturalizar hechos que no hay que naturalizar. No le podemos dar a las infancias información errónea. Digamos, tildar de juego una acción con un contenido sexual explícito que además tiene que ver con la interacción con una persona adulta. Las criaturas juegan con criaturas. No juegan con el tío que se la sienta en la falda y la manosea o le da besos. Eso no es un juego. Y no importa si durante... Porque hay gente que te dice, bueno, pero en mi historia familiar eso estuvo naturalizado durante 40 años. Está bien, porque fue la garantía de que habitáramos una cultura en donde el abuso era silenciado. Exacto. Pero esto no puede seguir sucediendo. Exacto. Al día de hoy, el abuso se silencia casi en todos los espacios institucionales, en todas las edades y en todos los géneros, con una amenaza constante. Las mujeres, bueno, por ahí sí visibilizamos más esto de cómo nos presiona la sociedad para callar el abuso. Pero los varones muchas veces ni siquiera son capaces de contar que se han sentido incómodos o abusados, porque también hay una carga del sistema patriarcal sumamente amenazante que justamente pone en jaque la virilidad, la masculinidad. Entonces el varón prefiere callarse. Hay muchos varones que han sufrido abusos en la infancia y en la adultez también y no son capaces de contarlo. O que observan cosas y callan también. Eso también. Hay mucha complicidad. Esto más allá del género. Hay muchas mujeres que son cómplices. Hay varones que son cómplices. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que... Sí, Vane, perdón. No, digo de situaciones familiares, laborales. Digo, también a veces porque un jefe, ¿no? Naturalizar o tener que soportar situaciones de, no sé, de toqueteos, de caricias que no son caricias. O sea, digo, porque si no entramos en un ámbito de confusión, también de, ah, bueno, no, esto de fue un piquito. No, no, no. No puede ser. O sea, ni un piquito, ni una caricia, ni un toquecito. Digo, ¿me entendés? Pero entramos en también, vivimos en un momento, en un mundo donde, más allá de la cuestión de poder, que a veces, lamentablemente, por no perder el trabajo tenés que callarte, porque eso también pasa muchísimas veces, ¿no? A lo que voy es que también se naturaliza, ¿no? Esto de, ay, es cariño. No, no es cariño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vane, ¿cómo lo discernís psicológicamente también, no? Hay que hablar del tema. Bueno, es que, justamente, mirá, la psique se va a formar en función de la construcción cultural, ¿sí? Por eso hay cosas que naturalizamos acá, en Argentina, nosotras, y que si viajamos a otro lugar del mundo, la cultura es diferente, y o esto es entendido como algo por fuera, digamos, de lo aceptable, o vivimos nosotras situaciones que nos llaman la atención, ¿sí? Entonces, vamos a estructurar el funcionamiento psíquico en función de la estructura sociocultural que habitamos. Por eso es tan importante crear conciencia y hacer las modificaciones necesarias. Mientras te escuchaba, Majo, pensaba en esta película de antaño, ¿no? Pero acoso sexual, que fue un boom en los... Bueno, y vos sabés que me parece muy interesante, hay una parte, si bien plantea un acoso sexual justamente laboral, ¿no? De una mujer que toma una posición, ta, ta, ta. Pero, en el caso de la película, hay una escena que a mí me parece buenísima para tener en cuenta, que es cuando él, que es la víctima, digamos, en la película, le pregunta a la secretaria si alguna vez se sintió incómoda con alguna actitud suya. Y la secretaria dice que sí. Él tenía la costumbre de pasar y con un cuaderno como golpearle la cola como si fuese eso, algo pactado. Y no, no era algo pactado. Y esta secretaria, bien, que lo apoyaba y qué sé yo, le dice que se sintió incómoda, que la verdad que no le gustaba esto. Algo tan naturalizado y tan importante. ¿Por qué? Porque, en realidad, muchas veces generamos acuerdos que no han sido acordados. O sea, en nuestra imaginación son acuerdos. ¿Vane? Y en este sentido, también en el mundo deportivo, esto que viste el tema de la pasión, de hiciste un gol y te voy a abrazar, y obviamente la manifestación corporal de eso, es como que lleva también a que algunos consideren que no, que es camaradería, que es ser con pinche del otro, que tiene que ver... Una joda bárbara. Y me pregunto a veces, viste, no sé, la cantidad de chicas y de chicos también que van a las escuelas de fútbol o de cualquier tipo de deporte, y donde se naturalizan este tipo, por ahí, de chanzas, de cosas corporales, donde, como bien decís vos que planteaba la película, el otro no da el consentimiento y si no se siente cómodo es un no. ¿Sí? Entonces, sin consentimiento y no se siente cómodo, por más que para vos sea simplemente como un acto de ser con pinche, es un no, ¿no? Y entender esto, porque hay veces que hay como ámbitos, como los deportivos, que parecieran tener más licencia, ¿sí? Ah, pero estamos festejando. Ay, también está, perdón, cortito, digo, ah, no me dijo nada, vos nunca me dijiste que te molestaba. ¿Entendés? Totalmente. También está del otro lado el que se agarra de, ay, pero si nunca se quejó, si Blengan, no importa. O sea, si el festejo es así, si estaba naturalizado que el festejo fuera así. Claro, digo, nunca me dijo nada, no le gustaba, no quería, ¿no? Bueno, pero fíjense, acá aparecen dos cosas que me parecen nodales a la hora de empezar a transformar esto. Bueno, tres. Por un lado, la primera es esto que les decía antes, en relación a la ESI. Muchas veces se piensa que la ESI solo tiene que ser un tema del colegio, del sistema educativo, y en realidad no. O sea, los clubes deberían tener ESI, ¿sí? Porque es justamente un espacio en donde se realiza una actividad colectiva de distintas edades, porque en los clubes hay desde infancias hasta personas adultas. Entonces, la verdad es que sería fundamental poder hablar de estos temas. Ahora bien, dos cosas que dijeron fundamentales. La primera, el consentimiento. El consentimiento no lo podemos dar por hecho nunca. El consentimiento es un acuerdo explícito, no implícito. Tenemos que dialogarlo, si no, no hay consentimiento. Y por otro lado, lo que más garantiza el abuso a nivel institucional es la posición de poder. En general, no digo nada porque estoy en riesgo, estoy en desventaja. Por ejemplo, en los tiempos que corren, si tomemos a la Argentina como algo aislado, aunque son tiempos de crisis mundial, ¿sí? Pero por una cuestión cultural voy a tomar a la Argentina. Es un tiempo muy complejo a nivel económico, social, político, crítico, ¿sí? La gente está pasándola mal y angustiada. Nadie se puede dar el lujo de poner en riesgo a su trabajo, por ejemplo. Entonces, generalmente, quien abusa, quien comete un abuso, del tipo que sea, quiero aclarar que el abuso no es solo cuando hay una violación explícita. Esto que vimos fue abuso, que alguien me haga comentarios con connotación sexual y me incomode, es un abuso, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar también a definir qué es abuso. Quienes cometen abuso casi siempre están en una posición de poder respecto de la víctima. Tienen esa garantía. Entonces, en un trabajo es muy raro que quien te acosa no sea tu jefe o tenga un lugar superior al tuyo. Quizás no es tu jefe directo, pero ocupa un espacio de poder. Tu empleado no te va a venir a acosar porque sabe que no tiene la posibilidad de hacer esto. ¿Te entiendes? Clarísima, ¿vale? Clarísima, como siempre. Queremos agradecerte esta nota, este contacto. Te enviamos un beso gigante, Bani, gracias por ayudarnos a crecer, como te digo, siempre. Gracias, Bani. Ay, no. Gracias a ustedes, de verdad, por habilitar estos temas y nada, por hacerme parte. Los quiero mucho. Les dejo un beso. Gracias. Gracias. Ahí vamos, creciendo.